Lo hace todo el mundo. Mira, las cenas de empresa se dividen en dos. Una, la de colegas, y otra, la de empresa. Sí. En las de colegas no cenas bien. No cenas bien porque en cuanto a estas fechas, en cuanto a reservas, yo no sé qué les pasa a los restaurantes, es cena de empresa. Pues ya te ponen un minú ridículo, una croqueta, un canapé, y un segundo a elegir, a elegir entre quedarte con hambre o con mucha hambre. Hombre, que tenemos una edad, ¿sabes? Que no hemos venido a emborracharnos con calimocho, ¿sabes? ¿Sabes qué? Hay que cenar. Sí, señor. Hay que cenar para no vomitar luego con el calimocho. Claro, hay que cenar. Pero que luego hay sitios al revés, que por 10 euros te ponen 4 platos, café, chupito, y siempre hay un colega que dice, la merluza era congelada. Hombre, que no lo dudes. Como tu cerebro. Pero qué quieres, tronco, por 10 euros, ¿sabes? Yo con que el agua sea potable me conformo, ¿sabes? ¿Quién te dice que es merluza? Eso. He cenado tanto que no me va a entrar el calimocho. Y luego están las cenas de empresa, que esas son las peligrosísimas. Esas son las que puedes pasar de la cola de los canapés a la del paro en 4 cubanos. ¿Qué tiene que ver la cola de los canapés con la del paro? Pues que las dos estás por meter la gamba. Claro, porque bebes, bebes mucho, están los jefes, te ponen nervioso, no sabes lo que dices. Yo con alcohol y con jefes me pongo muy nervioso. A mí me han llegado a decir los camareros, ¿quieres agua del tiempo o fría? Y he dicho, tinto. Claro, con nervioso, o sea, me pongo nervioso con el alcohol. Yo con tres cofas le he dicho a mi suegro agarrándole el moflete, ¡morenazo! Y tiene el pelo blanco, que no tiene ningún sentido. Claro, no me puedo ver callado. En la última empresa en la que curré, apareció ahí el jefe y yo estaba con tres copas y me faltó tiempo para decirle, está buena la nueva, ¿eh? Y me dijo, sí, sí, ya la he visto, es mi hija. Que ya me podía haber fijado yo un poco, que venían a la misma hora, se iban a la misma hora, y le llamaba a papá. Sí, un poco visionario. Un poquito de ojo. Por cierto, lo de Mónica Levinsky se podía considerar comida de empresa. Lo digo porque esta mujer no se pasa de moda. Pasan los años, las navidades y ahí está ella. Eso sí, cuando se van los jefes tú te desatas. Se van los jefes, es irse y al minuto ya los estoy poniendo a parir. El año pasado fue irse y dijiste, tío, es un gilipollas. Y tú más, me respondió desde el ropero. De eso sí, si has conseguido sobrevivir cuando se han ido los jefes y siguen la fiesta, ahí ya tiras pa'lante, tiras, tiras, que te pegas en la fiesta. Compañeros que no conocías, ya estás abrazado a ellos, te quiero más, yo te quiero más a ti. Bueno, que al final le dices al camarero, danos la cuenta y los churros pa' llevar. Llegas a unas horas que te vas a las ocho de la mañana pa' tu casa, tan contento con un frío que dices, pues haz todo de puta madre la cena. Y eso que llevo la merluza, bien congelada. Bueno.